Queridos hermanos, queridos amigos, bienvenidos a la oración de la mañana a las laudes en la memoria de los santos Pablo Miqui y compañeros mártires. Las laudes matutinas están dirigidas y ordenadas a santificar la mañana. Además, esta hora que se tiene con la primera luz del día, trae a la memoria el recuerdo de la resurrección del Señor Jesús, que es la luz verdadera que ilumina a todos los hombres y el sol de justicia que nace de lo alto, por esto hay que bendecir al Señor con la oración de la mañana. Para que se adueñe de esta oración cada uno de los que en ella participan, para que sea manantial de piedad y de múltiples gracias divinas, y nutra al mismo tiempo la oración personal y la acción apostólica, conviene que la celebración sea digna, atenta y devota, de forma que la misma mente concuerde con la voz. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo 94, invitación a la alabanza divina. Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires. Himno Testigos de la sangre, con sangre rubricada, Frutos de amor cortados, al golpe de la espada Testigos del amor, en sumisión callada Canto y cielo en los labios, al golpe de la espada Testigos del dolor, de vida enamorada Diario placer de muerte, al golpe de la espada Testigos del cansancio, de una vida inmolada A golpe de Evangelio, y al golpe de la espada Demos gracias al Padre, por la sangre sagrada Pidamos ser sus mártires, y a cada madrugada Poder morir la vida, al golpe de la espada Amén A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz Salmo quinto Oración de la mañana De un justo perseguido Por la mañana escucharás mi voz Debe entenderse de la resurrección de Cristo Señor, escucha mis palabras Atiende a mis gemidos Haz caso de mis gritos de auxilio Rey mío y Dios mío A ti te suplico Por la mañana escucharás mi voz Por la mañana te expongo mi causa Y me quedo aguardando Tú no eres un Dios que ame la maldad Ni el malmado es tu huésped Ni el arrogante se mantiene en tu presencia Detestas a los malhechores Destruyes a los mentirosos Al hombre sanguinario y traicionero Lo aborrece el Señor Pero yo por tu gran bondad entraré en tu casa Me postraré ante tu templo santo Con toda reverencia Señor, guíame con tu justicia Porque tengo enemigos Alláname tu camino En su boca no hay sinceridad Su corazón es perverso Su garganta es un sepulcro abierto Mientras halagan con la lengua Que se alegren los que se acogen a ti Con júbilo eterno Protégelos para que se llenen de gozo Los que aman tu nombre Porque tú, Señor, bendices al justo Y como un escudo lo rodea a tu favor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén A ti te suplico, Señor Por la mañana escucharás mi voz Alabamos Dios nuestro Tu nombre glorioso Cántico de Crónicas Solo a Dios, honor y gloria Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo Bendito eres, Señor Dios de nuestros padres Por los siglos de los siglos Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder La gloria, el esplendor, la majestad Porque tuyo es cuanto hay en cielo y tierra Tú eres Rey y soberano de todo De ti viene la riqueza y la gloria Tú eres Señor del universo En tu mano está el poder y la fuerza Tú engrandeces y confortas a todos Por eso, Dios Todopoderoso Nosotros te damos gracias Alabando tu nombre glorioso Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Alabamos Dios nuestro Tu nombre glorioso Postraos ante el Señor en el Atrio Sagrado Salmo 28 Manifestación de Dios en la tempestad Vino una voz del cielo que decía Este es mi Hijo El Amado, mi predilecto Hijos de Dios, aclamad al Señor Aclamad la gloria y el poder del Señor Aclamad la gloria del nombre del Señor Postraos ante el Señor en el Atrio Sagrado La voz del Señor sobre las aguas El Dios de la gloria hace oír su trueno El Señor sobre las aguas torrenciales La voz del Señor es potente La voz del Señor es magnífica La voz del Señor descuaja los cedros El Señor descuaja los cedros del Líbano Hace brincar al Líbano como a un novillo Al Sarión como a una cría de búfalo La voz del Señor lanza llamas de fuego La voz del Señor sacude el desierto El Señor sacude el desierto de Cadés La voz del Señor retuerce los robles El Señor descorteza las selvas En su templo un grito unánime Gloria El trono del Señor está encima de la tempestad El Señor se sienta como Rey Eterno El Señor da fuerza a su pueblo El Señor bendice a su pueblo con la paz Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Postraos ante el Señor en el atrio sagrado Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordia y Dios de todo consuelo Él nos consuela en todas nuestras luchas Para poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación Mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios Porque si es cierto que los sufrimientos de Cristo rebosan sobre nosotros También por Cristo rebosa nuestro consuelo Los justos viven eternamente Los justos viven eternamente Reciben de Dios su recompensa Viven eternamente Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Los justos viven eternamente Dichosos los perseguidos por causa de la justicia Pues de ellos es el reino de los cielos Cántico de Zacarías El Mesías y su precursor Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que, libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tiniebla Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Dichosos los perseguidos por causa de la justicia Pues de ellos es el reino de los cielos Celebremos, amados hermanos, a Jesús El testigo fiel Y al recordar hoy A los santos mártires Sacrificados a causa de la palabra de Dios Aclamémosle diciendo Nos has comprado, Señor, con tu sangre Por la intercesión de los santos mártires Que entregaron libremente su vida Como testimonio de la fe Concédenos, Señor, la verdadera libertad de espíritu Nos has comprado, Señor, con tu sangre Por la intercesión de los santos mártires Que proclamaron la fe hasta derramar su sangre Concédenos, Señor, la integridad y constancia de la fe Nos has comprado, Señor, con tu sangre Por la intercesión de los santos mártires Que soportando la cruz Siguieron tus pasos Concédenos, Señor, soportar con generosidad Las contrariedades de la vida Nos has comprado, Señor, con tu sangre Por la intercesión de los santos mártires Que blanquearon su manto En la sangre del Cordero Concédenos, Señor, vencer las obras del mundo y de la carne Nos has comprado, Señor, con tu sangre Queridos hermanos, queridos amigos Presentemos al Señor las intenciones particulares Familiares, comunitarias Que traemos a esta oración de la mañana Las laudes Uniéndonos a todos aquellos que nos han pedido Que oremos por sus intenciones Nuestros familiares, amigos, bienhechores Orando también por quienes nos afligen Nos has comprado, Señor, con tu sangre Dirijamos ahora nuestra oración al Padre que está en los cielos Diciendo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Señor Dios Fortaleza de los mártires Que quisiste Que San Pablo Miqui y sus compañeros Alcanzaran la vida eterna Muriendo en cruz Por confesar la fe verdadera Concédenos por su intercesión Proclamar con valentía Nuestra fe hasta derramar por ella Si es preciso nuestra propia sangre Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo viví reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Queridos hermanos, queridos amigos Que tengan una feliz mañana Llena de la presencia del Señor En compañía de sus familiares, amigos, seres queridos Dios les bendice